Para adelante y para atrás, otra vez para un costado, y neteando en costado no había sentido el rigor del vagual, no había sido ningún pica para bajarse disparando, el rebenque remoñando tratando de quedar parado, pero la suerte no quiso así, y perdidos en las patas del vagual, el Carahí Jiménez Valenzuela decidió de ser temador, sobre un potro de saqueador, que montó en los pagos de tostado. ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ahí vamos, agarrando! ¡Vamos, agarrando! ¡Ahí vamos, agarrando! ¡Ah! 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 ¡Ah!